Prácticamente a partir del domingo y durante toda la próxima semana habrá una serie de actividades y una mayor participación de la diócesis de San Isidro del General en lo que se le ha denominado la Prejornada Mundial de la Juventud acá en la zona sur del país. Precisamente para ampliarnos un poco más los detalles y conocer todo eso que se tiene organizado principalmente en el Cantón de Pérez Celedón, tengo a mi lado a Marcela Ramírez quien es una de las coordinadoras de la Pastoral Juvenil precisamente de la diócesis. Muchísimas gracias Marcela por acompañarnos y también para explicarles un poco a la población todos estos detalles. Gracias Carmen, gracias a Canal 14 por la invitación y bueno nosotros estamos muy contentos también, estamos como le comentaba ahorita antes de ingresar, estamos con muchísimo trabajo, estamos con muchas reuniones pero estamos muy felices también por supuesto por todo lo que viene. Decía en la introducción que prácticamente a partir del domingo se intensifican los trabajos para ustedes pero ya las reuniones han empezado de previo desde hace prácticamente un año o más Marcela. Exactamente, bueno desde más de un año, hace más de un año que ya empezábamos a hablar de este tema, verdad, de los días en la diócesis, de la jornada mundial pero específicamente un año precisamente en enero hace que nosotros estamos ya de lleno con todo lo que han sido las áreas, conformar el equipo, llamar a la gente que nos iba a colaborar, verdad, y demás. ¿Cuántas personas están involucradas de lleno en este proceso de organización? De lleno son muchas, o sea, son muchos los voluntarios, son muchas las personas de las parroquias que conforman equipos parroquiales, que están organizándose, verdad, también para recibir familias de acogida, este, obviamente los párrocos, nuestro obispo, verdad, son muchas las personas que están involucradas con todo esto de los días en la diócesis, pero específicamente con el equipo, o sea, como tal, el equipo diócesano, somos 12 personas. Importantísimo el trabajo, bueno, se ha coordinado mucho, por ejemplo, vamos a comenzar con la actividad que va a ser la más, la siguiente que es la del domingo, en el centro salesiano Don Bosco, se van a estar convocando a todas estas personas que van a ir de peregrinos de la diócesis, ¿cuántos son y de qué se trata? Ok, oficialmente de la diócesis de San Isidro son una delegación de 225 personas que van inscritos con el paquete A1+, que es el de la semana completa, de lunes 21 a lunes 28 de enero, si Dios lo permite, estos peregrinos, bueno, esto ya es información que voy a dar un poco, ellos no la conocen todavía, entonces, de primer plano, la tiene en este momento Canal 14 y todos los que nos están siguiendo. Bueno, muy bien esa información, entonces. Exactamente, la delegación va a salir, Dios primero, el domingo 20, en el frente del Banco Nacional, de las 5 a las 7 de la noche, Dios primero, nuestra delegación de San Isidro. De San Isidro, y ahí se retomarían con las otras delegaciones que saldrían de otras partes de la zona sur y también de la zona de los santos. Exactamente, no, más bien toda la delegación de San Isidro compete desde la zona de los santos hasta la zona sur, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos van a tener que movilizarse, por supuesto, hasta el centro de Pérez Saludón y todos salimos juntos. Y posteriormente aquí hacia el sur van recogiendo, me imagino. Si es necesario, claro que sí, tenemos tal vez gente ahí como un punto clave de Río Claro, de San Virto, que no tiene sentido hacerlos venir hasta acá, entonces la idea sería recogerlos en el camino. Ok, a partir del lunes, me decía usted también, inicia un proceso bastante grande de trabajo, que es el recibimiento de muchos peregrinos, porque a pesar de que la Jornada Mundial de la Juventud es en Panamá, a partir del 21, acá van a estar llegando muchísimos peregrinos. ¿De qué se trata este proceso? Bueno, esto es lo que se llama los días en las diócesis, o como se le conocía desde hace muchos años, la prejornada. Si Dios lo permite, en sí, el programa de la prejornada, o de los días en las diócesis, inicia el jueves 17 de enero. Ese día todos los peregrinos van a llegar al centro de Don Bosco, van a estar llegando desde las 8 de la mañana, y ahí se les va a enviar hacia las parroquias de acogida. Entonces, hay parroquias, bueno, de toda la zona de Pérez Saludón, que los va a recibir, Buenos Aires y también de la zona de Los Santos. Entonces, los peregrinos que llegan a la zona de Los Santos, pues no los vamos a hacer venir hasta acá, sino que allá los van a recibir, y de una vez directamente, ¿verdad? Y entonces, ahí empieza el viernes 18, van a tener día de, a veces, algunas parroquias de paseo, de tal vez visitar enfermos, ese día se le llama el día de la misericordia. Se va a hacer una jornada de oración a diferentes parroquias, ¿verdad? Cada parroquia, en todo caso, lleva su agenda. Entonces, este, por ahí, más o menos el viernes 18 y el sábado 19, pues va a ser el día más importante, se puede decir, que es el día del encuentro con el obispo, el día de Dios es sano, que es un día de compartir, que es una fiesta totalmente, la idea es que hayan juegos, que haya música, vamos a tener con nosotros la presencia de un ministerio internacional, que se llama Totus Tu, desde El Salvador, ese va a ser el concierto de cierre. ¿A qué hora? Si no lo permite, va a ser a las 2 de la tarde el concierto, pero bueno, la actividad inicia desde las 8 de la mañana, con un pasacalles, vamos a tener, bueno, varias sorpresas, ¿verdad? La Eucaristía, por supuesto, en la Eucaristía, se va a hacer el envío a la delegación oficial, se va a hacer el envío a voluntarios también internacionales, que van de acá de la diócesis a servir en Panamá y, por supuesto, a los peregrinos extranjeros que tenemos. Marcela, ¿cuántas familias van a estar recibiendo a estos peregrinos? Porque me dice usted que hay parroquias también, pero tengo entendido que hay muchos hogares que van a estar hospedando a estas personas. Claro que sí, bueno, se puede pensar que es un aproximado entre 300 a 400 familias que ya están preparándose para recibir a los peregrinos. O sea, ha sido un proceso logístico bastante grande. Muy grande, muy extenso desde todo este año, ¿verdad? Cada área, por decirlo así, de los chicos del equipo, llevan o están liderando este tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, claro que sí, la persona que está organizando todos los hogares de acogida y demás ha realizado un trabajo muy bueno. Recuerdo que días atrás, y vamos a mostrarles a ustedes imágenes, fue el recibimiento de los símbolos de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud que pasaron por nuestra diócesis de San Isidro del General. Acá en la Catedral de San Isidro del General nosotros recibimos estos símbolos, como ustedes pueden apreciar. Bueno, eso fue cuando llegaron ya al sector de Pazocanoas también, porque eso hizo todo un recorrido, Marcela. Así es. Sí, involucra muchísimas partes, muchísimos jóvenes. Sí, los símbolos llegaron primero a la zona de los santos. Ese día fue una sorpresa para todos, fue un día impresionante para todos nosotros, porque la cantidad de gente fue exagerada, no lo veíamos venir, como dicen, ¿verdad? Causó mucha conmoción en nosotros mismos, por supuesto, y también en los sacerdotes que trabajaron muy duro de la zona de los santos y estuvieron ahí con todos los chicos, claro que sí. Y también, como parte de ese proceso, ya lo decía usted al inicio de la entrevista, han tenido que estar reuniéndose con una serie de instituciones, porque no es solamente recibir a estos muchachos, es el tema de seguridad. Por ejemplo, en Casa Sinaí, que es donde se han estado concretando estas citas, la Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Cruz Roja, ha sido un proyecto bastante interesante. Claro, para nosotros ha sido no solamente interesante, sino también ha sido muy gratificante ver el compromiso de todos ellos, de manera especial, y yo de verdad quiero decirlo, bueno, todos, todos sin excepción, han estado con nosotros en todo momento, nos han apoyado, nos han aconsejado también, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, hay temas que nosotros no manejamos, hay cosas que ustedes son los expertos, ¿verdad? Entonces, ellos han estado con nosotros de hombro a hombro, pero la municipalidad, el señor alcalde, don Jeffrey, y también Eric, que han sido, y la vicealcaldesa también, han estado con nosotros hombro a hombro, han estado apoyándonos en todo, ¿verdad? Entonces, también eso para nosotros ha sido muy valioso. Así es, precisamente en torno a este tema, vamos a mostrarles a ustedes a continuación una información con respecto a cuántos autobuses se esperan que crucen la frontera de Paso Canoas, precisamente con motivo de esta Jornada Mundial de la Juventud. Una nota que hizo el compañero Johan García, veámosla. Desde toda Centroamérica, vendrán autobuses con motivo de la visita del Papa Francisco a Panamá, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Se espera, según los datos que maneja la Iglesia, por lo menos 160 buses que estarán cruzando la frontera en Paso Canoas. Sí, básicamente tenemos registrado eso, con lo que es el dato que maneja la Iglesia Católica, es el tema, este, el registro, digamos, los que están, peregrinos que están en sistema allá, por así decirlo, entonces son aproximados de la cantidad de buses, pueden ser que hayan más, ¿verdad?, por la situación de que a última hora se hayan registrado más peregrinos. Igualmente, recordemos que también se tiene el tránsito de vehículos boliviano por la zona y el tránsito de vehículos pesados, o sea, la frontera sigue con la fluencia normal o diaria, más o adicionalmente con los buses que van para lo que es el evento. Desde la próxima semana, la Policía de Tránsito aumentará los controles en las diversas carreteras de la zona sur del país. Nosotros estamos con dispositivos a partir del 16, 17, si Dios quiere, vamos a empezar a trabajar lo que son las rutas, y lo más fuerte sería, después de la actividad Campo Eres de León, que sería la pre-journadas, que llaman, que es el 19, sábado 19, ya a partir del 20, esperaríamos ya un evento masivo de llegada de autobuses a lo que es Canoas. El 19 de enero hay un evento ahí en Pérez de León, una serie de actividades que está organizando la Iglesia Católica, y para el día 20 ya las personas que participan en esos eventos y demás peregrinos se unen para traslacen al sector de Canoas y pasar al otro lado, sería al sector de Panamá, para estar allá en el evento que está para el 21, a partir del 21. Se esperaría que la mayor cantidad de vehículos viajen por Costanera, y el restante por la Ruta 2, uniéndose en Palmar Norte. En la Policía de Tránsito también están atentos a una posible llegada de un crucero a Golfito. Eso es relativo, ¿verdad? Básicamente sí tenemos mayor afluencia por la 34, que sería la Costanera Sur, lo que viene de las fronteras, básicamente de Nicaragua, que va a pasar directamente por lo que es la Costanera. Y ya el punto de unión, que sería Palmar Norte, donde se junta lo que es el sector de la Ruta Interamericana y la Costanera Sur. Tenemos, de momento no se ha oficializado, en apariencia hay un crucero que está por llegar a Golfito, y estamos a la espera de oficializar esa información para ver los requerimientos de la cantidad igual de turistas que vamos a tener ahí. Estaríamos con un punto de convergencia en el sector de Río Claro, entonces juntarían los dos ruidos vehiculares para llegar finalmente a Canoas. Las autoridades están trabajando en conjunto para darle la mayor seguridad a miles de personas que pasarán por la zona sur para el encuentro con el Papa Francisco. Tenemos ese reto, gracias a Dios tenemos el apoyo de lo que es Fuerza Pública, del sector de allá de Corredores, igualmente la Policía de Migración, Policía Fronteriza, que están igualmente con nosotros ahí en labores propias de lo que es el evento. Ahí al final de cuentas es una unión de fuerzas para ver si sacamos de la mejor manera esto y dar seguridad a la ciudadanía. A este importante movimiento de buses hay que agregar el tránsito normal que tiene la frontera sur. Ahí veíamos los detalles, Marcela, precisamente de esa seguridad y parte de una de las instituciones, la Policía de Tránsito, que les está colaborando también en esto que, como hemos dicho, es una experiencia nueva también para la diócesis, porque involucra muchísimos jóvenes y no solamente costarricenses, ¿verdad?, sino de otros países. Así es, igual es histórico, ¿verdad?, los días en las diócesis es histórico a través de todo este tiempo, es la primera vez que se hacen los días en las diócesis en tres países simultáneos. Inicialmente era también con Nicaragua, ¿verdad?, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, luego por los asuntos, ¿verdad?, que ya todos conocemos de Nicaragua, pues ellos tuvieron que desistir, ¿verdad?, de esta organización, o al menos de los días en las diócesis, pero luego quedamos Costa Rica y Panamá, y sí es para la historia, indudablemente, para todos. Bueno, eso es una experiencia bastante bonita y esperemos que a partir de la próxima semana, pues todo salga de la mejor manera, que todo sea en lo que ustedes tienen esperado, y tienen hasta cronogramas, todo listísimo ya para recibir a todos esos muchachos, ¿verdad, Misa? Así es, todo está listo, los cronogramas, la parte de la alimentación, cómo se va a manejar, los lugares donde ellos van a estar acogidos, como les decía, algunos llegan días antes, días previos, a que inicie el programa de los días en las diócesis, entonces también todo eso se ha venido trabajando, organizando, tenemos delegaciones de otros países que van de paso, y entonces nos han pedido de repente una noche acá en las diócesis, el sábado vamos a tener una, que es de Honduras, son 50 personas aproximadamente, entonces todas esas cosas también han sido parte de todo esto, más que un trabajo, ahorita se me preguntaba, que es remunerado, pues no, estamos aquí, pues por puro amor, ¿verdad?, lógicamente, y también ha sido parte de hacernos hermanos de todos, ¿verdad?, que si necesitan algo de nosotros, pues ahí estamos, que si necesitan un lugar donde dormir, ahí les vamos a tratar de ayudar, y pues aquí estamos todos unidos, tanto el clero de nuestra diócesis y nuestro obispo, y así como les decía, todas las personas que están colaborando con eso. Así es, Marcela, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, y también brindarnos todos esos detalles sumamente importantes de lo que nos espera la próxima semana. Muchísimas gracias, de veras, nuevamente, muchas gracias a ustedes, al Canal 14, y también yo quisiera motivarlos para que todos vayan el día 19 al Parque Pérez de León, si Dios lo permite, ahí vamos a estar con el Día Diosesano de la Juventud, el Día del Encuentro con el Obispo, el Día del Encuentro con Cualquiera, puede llegar, todo el que quiera, ¿verdad?, mamá, papá, familias, todo el que quiera llegar ese día a compartir, pues vamos a tener de todo, ¿verdad?, un festival cultural, vamos a tener arte, vamos a tener conciertos, obras de teatro, vamos a tener de todo un poquito, y la idea es que ese día todo, 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 la diócesis de San Isidro, Pérez de León, se salga a la calle y lleguemos al Parque de Pérez de León a compartir este día. Así es, Marcela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así es, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, no se pierdan las ediciones de SN, sus noticias, porque vamos a estarle dando seguimiento a todo ese cronograma que nos contaba Marcela en esta entrevista especial, así que la próxima semana todos los detalles, sin lugar a dudas, no se los pierda aquí en Televisora del Sur, Canal 14.